Esta mañana a las 6 de la mañana ingresaron por lo que es la parte del depósito, perdón, de producción. Se llevaron un televisor, se llevaron una balanza y se llevaron elementos de trabajo. ¿Pudieron lograr saber quiénes son por lo menos? Sí, sí, ya están identificados, que son siempre los mismos de siempre, que ya robaron varias veces acá en la zona. A la señora del negocio de al lado también entraron 6 veces a robar, al centro vecinal, al centro de salud, acá en el almacén de frente. Nosotros lo que pedimos acá en el barrio es que haya mucha más seguridad, que controlen más, que anden un poco más, porque acá estos delincuentes se manejan con total impunidad y no puede ser posible que uno tenga que estar trabajando con las rejas cerradas o acá un local que tiene cuántos candados tiene, está cerrado y no se puede, no se puede trabajar tranquilo de esa manera. O viene un monitoreo en donde la policía sepa que haya monitoreo. Tenemos un monitoreo acá a una cuadra y media, pero aparentemente las cámaras no funcionan. Acá a la vuelta tenemos en el centro de salud también monitoreo y tampoco funcionan. Y sí logramos detectarlos con un vecino que tiene un negocio que nos facilitó, digamos, el video para lograr identificarlo a estos delincuentes. Es un dolor de cabeza porque sabiendo la situación en la que hoy estamos pasando, realmente cuesta muchísimo. Vale recordar que acá es una zona muy oscura, siempre fue una zona muy oscura. Y a determinada hora de la noche se apagan algunos faroles que están acá. Entonces es tierra de nadie. Y ya estamos cansados de reclamar lo mismo. Faltaba nuestro local. Y es como que yo lo predije porque la semana pasada intentando una comunicación con el secretario de seguridad para hacer una reunión con los vecinos. Dije, falta que me roben a mí. Y hoy me llaman a las 6 de la mañana diciendo que estaban entrando en mi local. Los vecinos, entre ellos, conformaron un grupo en WhatsApp. Entonces, no solo Villa Luján es acá. Tenemos todo el sector de zona oeste y para el otro lado. Entonces, Villa Luján es grande y tenemos los barrios aledaños que son El Carmen y La Loma, Barrio de La Loma. Y bueno, ellos conformaron un grupo en WhatsApp y donde están comunicados permanentemente. Y se avisan de cualquier suceso que pueda producirse en el barrio. Y bueno, de esa manera nos enteramos que los vecinos vieron movimientos raros a esa hora de la madrugada. Y bueno, así nos enteramos.